hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de tauro con respecto al amor el romance y las parejas en esta segunda quincena del mes de marzo o igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti el signo de tauro en este periodo en esta quincena a ver comienzas con la situación aquí lo que veo es que te voy trabajando mucho en conectar contigo en conectar con una nueva mejor versión de ti mismo o sea una nueva y mejor versión de ti mismo te voy conectando con el amor te voy conectando con energías muy bonitas muy sutiles energías es que el las de copas lo que te habla es de nuevos inicios con respecto a la en lo emocional con respecto al amor tal cual aquí lo que veo es trabajándote en terapia trabajándote con reiki trabajándote con energía trabajándote con rituales entonces todo lo que tenga que ver con mover la energía tal cual lo estás trabajando lo estás trabajando muy pero muy bien aquí lo que veo con las de copas y tiene que ver mucho con el conectar contigo con el conectar con tus necesidades conectar con lo que tú quieres tener obviamente la claridad de saber qué es lo que quieres de una pareja o qué es lo que quieres con respecto al amor de pareja no solamente es buscar una pareja por buscarla o tener una pareja por tenerla es saber que quieres formar a lo mejor una familia o quieres a lo mejor casarte por ejemplo qué tipo de metas tienes con respecto a la pareja y obviamente pues tener esto bien claro para saber qué tipo de personas pueden llegar a ser más compatibles contigo y vamos a ver qué reto viene a tu vida y el reto tiene que ver con el 9 de oros tiene que ver mucho con primero que nada dejar ir cosas del pasado porque me habla mucho como de volar no tiene que ver con dejar ir cosas del pasado dejar ir sobre todo es que me habla mucho de conectar con tu conciencia superior de conectar con la luz de conectar con la claridad con la pureza me están diciendo de tener los sentimientos claros el color blanco lo que representa aquí con el 9 de honesta totalmente pura de decir las cosas como son como lo sientes tal cual y en este caso el reto pues iba a ser un poquito difícil porque de hecho por eso está la carta del reto que es lo que lo que te dice es como lo que te va a costar un poquito más difícil porque no o sea que te va a costar un poquito de trabajo y va a ser más difícil para ti porque de alguna forma todavía puede haber ciertas cuestiones de tu pasado que te limitan o cosas que a lo mejor no quieres soltar o cosas que no quieres ver también o no quieres ver ciertas situaciones desde otro punto de vista también o sea te cuesta y te cuesta ver los cambios también o te cuesta ver la opinión del otro de hecho y esta carta con la 9 de oros aunque sea una carta muy bonita en este caso lo vemos como un reto y el reto es como ir un poquito más allá de lo que quieres de lo que sabes y pensar desde otro punto de vista vuelve a lo mismo saber como de la caja me están diciendo tiene que ver con el verlo desde un punto de vista más espiritual es que veo que de alguna forma les está costando más trabajo algunas personas y tener como este contacto a nivel físico porque lo están viendo están viendo como una y lo que veo aquí tiene que ver mucho con la idealización de la persona o tiene que ver mucho con estos estereotipos que se tienen tal cual o esta idea o esta idea errónea de lo que de cómo crees que es la persona que te gusta y aquí lo que lo que es importante es primero que nada que no los pies en la tierra que me están diciendo puedes andar volando por ahí y te va a costar un poquito de trabajo tener claras las cosas sobre todo porque o sea si te va trabajando en ti vaya pero con respecto a otros vas a tener es que no me habla mucho como de dudas pero sí que vas a requerir un enorme esfuerzo para tener claras las cosas sobre todo porque hay ciertos prejuicios o ciertos juicios o ciertas ideas o estereotipos o expectativas que tienes que luchar contra ellas sobre todo tienes que ser obviamente consciente de ellas para poderlas quitar ok cuál es la carta de tu ayuda y el trabajo que me están diciendo cinco de bastos tiene que ver el trabajo en equipo tiene que ver con la convivencia tiene que ver con la luz conectar con tu luz con el esfuerzo el esforzarte realmente en conocer a la otra persona no solamente en esforzarte contigo porque también muchas veces requerimos cierto esfuerzo en trabajar en nosotros en quitarnos vuelvo lo mismo no quitarnos esas falsas creencias quitarnos esas falsas esas limitaciones en cuestiones de juicios prejuicios etc lo que creemos o lo que pensamos del otro o muchas veces de las heridas del pasado que nos limitan para de alguna forma ir avanzando ir aprendiendo ir moviendo de hecho tiene que ver también con la carta del reto nos habla mucho de la sabiduría y esto quiere decir que la experiencia más el conocimiento más la comunicación más lo que vayas aprendiendo en el camino te van a ayudar mucho entonces aquí si te dicen arriesgate la carta de la ayuda tiene que ver mucho con el esfuerzo y una relación no se da la noche a la mañana se da paulativamente y gradualmente incluso por mucho amor que haya y por muchas situaciones bonitas que estén pasando alrededor con una persona o con alguien que estás conociendo si me habla mucho de con la carta de la ayuda con el cinco de bastos tiene que ver más como con esta esta parte de tener bases sólidas para consolidar esa pareja o consolidar esa relación aquí lo que te dicen en base a qué es está está como fundamentada o está o sea cuáles son los cimientos de esa relación que tú quieres tener desde dónde estás cimentando esa relación y no solamente eres tú porque hay que entender que una relación es de dos entonces aquí lo que veo con la carta del cinco de bastos tiene que ver con esto tu ayuda tiene que ver con el ir conociendo el ir conviviendo con esta persona que te gusta o con las personas que te gustan a ver para irle conociendo vuelvo a lo mismo ir de alguna forma viendo con cuál persona es más compatible tener una relación sana porque puedes tener cinco pretendientes y puedes salir con esos cinco tal cual pero al final de cuentas lo que me dicen tiene que ver mucho con el qué es lo que quieres lograr y cuál es el mejor prospecto con esas personas de lograr esas metas y obviamente que esas personas también sean compatibles contigo porque a lo mejor tú puedes elegir a una persona personal esa persona no quiere lo mismo que tú en una relación de pareja a lo mejor tú te quieres casar esa persona no o viceversa no a lo mejor esa persona si se quiere casar y tú no y hay una incompatibilidad por eso es importante también la comunicación vamos a ver qué concepto te dan las cartas mira aquí lo que me habla mucho es como de observar el dos de bastos tiene que ver mucho como de obviamente trabajar en ti y es de observar es me habla también como de salir porque tienes como planes proyectos salir convivir con la persona no es convivir con la idea de lo que es la persona es atraverte a conocerle realmente cómo es la persona cómo se comporta contigo cómo se comporta en la exterior cómo se comporta con los demás cómo se comporta con su familia cómo se comporta o sea cuando están juntos qué pasa cuando están ahora sí que saliendo cómo se comporta socialmente contigo cómo se comporta íntimamente contigo todo este tipo de aspectos lo que me están diciendo es cómo analizar el dos de bastos tiene que ver mucho con vuelve a lo mismo qué proyectos tienes en cuestión de de amor en cuestión de conocer a alguien en cuestión de salir con alguien tal cual si me habla mucho la carta de el dos de bastos tiene que ver mucho con situaciones de hacia dónde quieres dirigir esa energía hacia dónde quieres dirigir y de hecho pues el dos de bastos tiene que ver mucho también con la con la parte más creativa puede ser y también con la parte práctica es decir literalmente hacer algo ya sea para conquistar a esa persona para de alguna forma es que me habla mucho como de hacer cosas hacer cosas con la persona ya sea salir ir a comer ir al cine ir al parque se pasear al perro y platicar tener una videollamada o sea hacer algo juntos vaya es lo que me están diciendo el hacer cosas juntos te va a ir de alguna forma ayudando mucho a que esa convivencia se empieza a dar y obviamente vas a ir viendo si esta relación puede continuar por dónde va a continuar o si que es factible que no es factible pero sobre todo se va a ir desenvolviendo mejor y para finalizar la solución tiene que ver mucho con el rey de copas aquí me habla mucho de que las emociones si se van a mover y mucho muchísimo se van a mover esas emociones entonces lo que te están diciendo tiene que ver con disfrutar y eres una persona que se adapta mucho de hecho Tauro veo que traes un signo de agua o un signo es que si es un signo de agua o una casa 4 una casa 8 o una casa 12 muy potente un signo por ejemplo ascendente o un signo de luna en cáncer, escorpio o piscis entonces lo que me están diciendo tiene que ver mucho con el aprender a combinar es que me habla mucho sobre todo poner cómo decirlo poner atención cómo se desarrolla la relación cuando ustedes dos están solos o sea qué está pasando porque me habla mucho incluso de sentir un poquito de nervios por ahí o sentir cierta energía es como seguir tu intuición me están diciendo aprender a seguir tu intuición con la otra persona y obviamente mucha comunicación mucho trabajo interior pero también es bueno es que me están diciendo con la carta del rey de copas y considerar es que me habla mucho de la empatía trabajar desde la empatía desde la intuición tal cual y esto obviamente te va a ayudar mucho a entender también aparte de lo que la persona te está diciendo lo que la persona te quiere decir es una cuestión un poquito compleja porque el trabajar en ti se me están diciendo el trabajar en ti te va a abrir un poquito más más allá tu percepción pero sobre todo me están diciendo es cómo te sientes emocionalmente con esa persona y esa persona cómo se siente emocionalmente de hecho lo que veo aquí tiene que ver mucho con situaciones primero también de dejar y dejar ir al pasado pero aquí lo que veo es como si alguien viniera me están diciendo como si alguien viniera como si tu intuición te estuviera diciendo alguien viene a tu vida y esta persona como que te empieza a querer o empieza como a desarrollar un vínculo ahí medio extraño digo medio extraño porque pues sí lo que me están diciendo es cómo empezar a hablar las cosas empezar a expresar emociones que lo que me dicen aquí es expresa tus emociones de una forma sana y sobre todo habla las cosas o sea el cómo te sientes con esa persona qué es lo que te gustaría hacer de una forma sana qué es lo que te gustaría que ambos hicieran qué es lo que te gustaría o sea el escuchar también a la otra persona es que me habla mucho de la empatía el trabajar desde tú desde lo que tú quieres vivir y desde lo que la otra persona quiere experimentar también entonces esto sí es algo muy 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 complejo para un signo de Targuro porque muchas veces siendo signo de tierra y no le gustan tanto los cambios o tanto las variaciones y se cierran mucho a simplemente lo que ellos quieren entonces aquí lo que me habla y por eso es que veo que hay personas muy de signo de agua puede ser que traigas como ya lo mencioné traigas muy potente tu signo de agua algún tipo de algún signo de agua que traigas tú ascendente o luna una casa 4 una casa 8 una casa 12 un cáncer escarpopisis muy potente un estelium también por ahí te va a ayudar mucho a fluir ¿por qué? porque tú eres una persona que tienes esta capacidad como traes mucha agua en tu carta de natal o en tus signos tal cual te va a ayudar mucho a entender no solamente a entender tu intuición sino también a ser una persona empática y por tanto entender un poquito mejor o desde otro punto de vista a la otra persona y te vas a poder es que cuando tú entiendes esto cuando tú entiendes esa intuición y cuando tú entiendes que me hablo mucho incluso de estarte estarte comunicando de una forma más psíquica más intuitiva con la otra persona no solamente porque la otra persona te esté diciendo las cosas sino también realmente sentir cómo está la otra persona lo que te quiere decir aquí me habla mucho más del sentir del sentir cómo está la otra persona sentir lo que quiere decir la otra persona ponerte en su lugar entender muchas cosas que me habla mucho también de un trabajo interior muy fuerte para poder desarrollar todo esto pero sobre todo lo que te dicen tiene que ver mucho con experimentar atrévete a experimentar Tauro esto es lo que te va a ayudar a saber si hay una compatibilidad por ahí emocional y quizás no quieran lo mismo pero hasta que tú no pruebes no vas a saber hasta que tú no hables las cosas y no veas eso es que me habla mucho aquí parece que se están alejando pero yo siento que se está acercando ¿por qué? porque este personaje no se alcanza a percibir en los detalles de la carta pero aquí en el corazón de este personaje tiene como unos rayitos saliendo como si estuviera intuyendo su corazón que alguien viene y que alguien le observa yo siento Tauro que tú empiezas a sentir esa energía de la otra persona ya sea alguna miradita por ahí o sientes que esta persona te está coqueteando y realmente te está coqueteando o ciertos ¿cómo decirlo? cierto a lo mejor doble sentido por ahí en los mensajes en el chat o algún tipo de como de energías que sientes esa energía que está llegando a tu vida que no solamente es energía tuya que creo que también es un regalo al universo para experimentar todo esto pero lo que siento aquí tiene que ver con algo por lo cual has estado trabajando también mucho entonces te veo en una situación donde puedes iniciar una nueva relación una relación sobre todo basado en lo romántico me están diciendo por lo menos empezando desde el lado romántico desde el lado de las emociones ya después verán si hay una cuestión más íntima hay una cuestión más más potente más de atracción pero por lo menos lo que veo aquí tiene que ver con una atracción sobre todo romántica ¿por qué? porque tú te sientes bien al lado de esa persona o tú empiezas a desarrollar es que yo siento que estás desarrollando emociones por alguien o alguien está desarrollando emociones por ti y por tanto van a querer conocerse más de hecho hay una cierta atracción y lo que veo aquí tiene que ver mucho con situaciones es de alcanzar algo que te llama mucho la atención es como una luz o sea esta persona o tú pareciera que tú tienes una luz muy especial para esa persona o esa persona la tiene para ti y te está atrayendo mucho algo tiene esa persona y me habla mucho incluso de situaciones que pudieran venir de vidas pasadas o pudieran venir de otras realidades tal cual que en algún momento ya se conocieron pero es una es una energía esta persona tiene una energía muy llamativa y sobre todo tiene una energía muy muy conocida me están diciendo entonces en algún momento ya le conociste esa energía o esa alma tal cual pero sí obviamente lo que ustedes dos decidan experimentar tiene que ver con lo que quieran trabajar con lo que quieran hacer y obviamente con esta cuestión de atraverse a vuelve lo mismo a través a experimentar desde sobre todo desde la emoción me están diciendo el cómo te sientes tú el cómo se siente la otra persona y sobre todo me habla mucho de trabajar la empatía y la comunicación y obviamente el trabajo aunque es el trabajo de los dos el hacer cosas juntos y el ver cómo se van sintiendo con respecto o sea no hablo en una cuestión romántica ni de liga ni de pareja ni de nada simplemente es darte la oportunidad de que la relación vaya fluyendo porque aquí es lo que me está diciendo el rey de copas vaya fluyendo y sobre todo que no se estanque permite que la relación fluya y permite que tus emociones fluyan y que no se estanque porque si estas si estas emociones se estancan es posible que y no aprendes a expresarlas correctamente con la otra persona o la otra persona hace lo mismo siento que la relación se va a ir estancando al grado de que se van a ir separando porque no se expresan las cosas o porque no saben cómo expresarlas aquí lo que me dicen tiene que ver con esta parte de aprender a expresar lo que sientes hacia la otra persona y obviamente tiene que ver mucho esa parte con los lenguajes del amor es que necesita la otra persona que necesitas tú comunicarlo hablarlo y obviamente hacerlo hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale y suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego